Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para la salud. Hoy vamos a hablar de salud bucodental y para ello contamos con el mejor de los interlocutores posibles. El doctor Manuel Menéndez Collar, director, ustedes lo saben, de Clínica Menéndez Collar, un centro de referencia en las especialidades que tienen que ver directamente con los problemas que presentan tanto la boca, las encías, etc. Doctor Menéndez Collar, buenas tardes. Buenas tardes. Y la verdad es que cuando hablamos de salud bucodental normalmente solemos pensar en problemas derivados de los dientes o también de las encías. Pero la boca es un conjunto en el que tienen que ver no solamente estos elementos sino bastantes más. Sí, bueno, la boca forma parte de, valga la expresión, del cuerpo y está íntimamente relacionada. Pero no solo a nivel sistémico sino a nivel psicológico y también a nivel social. La boca es parte de la persona y la persona es un todo. Y además, problemas que se producen en la boca pueden tener repercusiones en determinadas patologías que en un principio parece que no tienen nada que ver, ¿no? Pues sí, una boca en ausencia de salud, con infecciones, pues puede dar repercusiones a distancia que pueden llegar a comprometer la vida de la persona. Y no solo en el tercer mundo, para que usted tenga un dato, algo que el año pasado, en el 2016, 18 andaluces murieron como consecuencia de infecciones dentales que se hubieran podido solucionar simplemente con acudir al odontólogo del seguro sin necesidad de hacer ningún gasto. Es decir, hay una falta de desconocimiento y despreocupación en muchas personas que pueden dar lugar a unos eventos tan adversos como la muerte. Como vemos, es un tema como para no tomarlo así a la ligera. Una pregunta que se me ocurre, doctor Méndez Collar, ¿cuáles son las razones por las que normalmente acude un ciudadano a la consulta del dentista? ¿Por qué van? Bueno, los dentistas a veces pensamos que, bueno, hacemos empastes, hacemos implantes, hacemos tratamientos de encías, hacemos endo-once, hacemos cosas, pero en realidad los pacientes, las personas no van al dentista normalmente a una cosa en concreto, salvo excepciones. Básicamente, si agrupáramos las causas por las que las personas van al dentista son básicamente tres. Una es para resolver un problema concreto, este problema en concreto puede ser de cualquier tipo, pero normalmente es un tema relacionado con dolor. Es un tema relacionado con dolor. Duele, bueno, será una carie, será un esteriente que no sé qué, que se me mete a la comida. Suele estar relacionado con dolor y suele buscar una solución concreta a ese problema. Ese es un tipo de paciente. Ese es un tipo de paciente. Quiere una respuesta concreta a su problema concreto. Luego hay otros pacientes que, sabiendo o pensando ellos que están en salud, pues quieren seguir conservándola. Son aquellos que van a hacerse una revisión para ver si necesitan algo y hacerse lo que ellos llaman una limpieza de dientes o si la necesitan. Porque en muchos casos tampoco hace falta hacer un procedimiento quirúrgico, porque la higiene es buena y la salud es buena y tiene una situación en la cual lo único que tiene que hacer el profesional en estos casos es conservarla y mantenerla. Y educando al paciente e informando para que éste tenga más conocimiento, un mayor conocimiento y pueda enfrentarse a problemas que en el futuro pudiera haber. Que en este caso normalmente suelen ser mínimos. Luego hay un tercer gran grupo de pacientes que es el que dice, me voy a arreglar la boca. Me voy a arreglar la boca o quiero mejorar mi sonrisa que no me gusta. Ahí, en ese gran grupo de pacientes, que suele ser muy heterogéneo, cabe de todo. Cabe desde que no tengan ningún diente a que tengan dientes y para muchas personas sería una boca que estuviera de forma, estaría de forma razonable, sin embargo para esta persona en concreta no está. Entonces, este es un grupo que tiene un abordaje muy específico y requiere unas capacidades y habilidades muy específicas. Claro, porque digamos que mejorar lo aceptable, pues significa en ocasiones un reto mayor que resolver algo que está en muy malas condiciones. Claro, el margen de maniobra suele ser menor. Suele ser menor, entonces el efecto conseguido suele ser a priori, para la inmensa mayoría de las personas, menos apreciable. Pero cuando una persona te dice, me gustaría mejorar mi sonrisa o me gustaría, y tú ves y dices tú, bueno, dentro de lo que yo estoy acostumbrado a ver, esto podríamos estar en un nivel de ocho y medio, nueve sobre diez. Entonces ya se te entienden las alarmas porque puedes estar ante una situación difícil de satisfacer. Efectivamente, porque la cuestión ahí queda en un estrecho margen para mejorar la cuestión. Y desde luego lo que sí es verdad, y en esto yo creo que la labor que ustedes han llevado a cabo en este tipo de programas incluso, es cómo se ha evolucionado en la preocupación por el estado de la boca por parte de los pacientes. Es decir, hace, lo comentábamos hace un año o dos años, en la época de la transición no era normal ver a un diputado que sonreía y le faltaba un diente. Así, tranquilamente. Hoy es absolutamente impensable pensar que cualquier persona que está sometida al escrutinio público tenga la boca en esas condiciones. Ni en esas, ni en muchísimo mejores. Las tienes que tener en perfectas condiciones porque si no, sencillamente por eso ya no sería reelegido, por ejemplo. Y eso es extensible a la población general. Antes una persona pues estaba padeciendo dolores continuos, por infecciones continuas, se caían los dientes y ya no iba al odontólogo sino arrastrado prácticamente. Hoy la cosa ha cambiado. ¿A qué cree usted que se ha debido esa evolución positiva que ha habido por parte de la población? Bueno, es cierto que ha habido unos cambios importantes en cuanto a conocimiento y cultura de salud en general y en particular de salud buco-dental en la población general. Y esto es básicamente debido a, en mi opinión, a dos factores muy importantes. El primero es la cantidad de profesionales de la odontología que están ahora en activo. Es decir, cuando en el año 87 se modifica la regulación y la legislación respecto a la formación que requerían los especialistas en el área de odontología, pues pasan de ser estomatólogos a ser odontólogos, aunque hubo un tiempo en el que se cohabitó con la formación. En aquel momento podían salir de las escuelas de estomatología entre 300 y 350 profesionales al año. O sea, poquísimo. Claro. Comparado con el momento actual que pueden salir en torno a los 3.000-4.000. O sea, claro. Ahora mismo tenemos un ratio en España respecto a Europa que no llegamos ni a los 2.000 habitantes por odontólogo. Al ritmo que vamos, en los próximos 10 años, el ratio puede ser 1.100, 1.100. Entonces, claro, hay muchos profesionales de la odontología. ¿Esto qué ha hecho? Esto, los que tienen memoria, que ellos que hoy tienen 40 años, que en su momento empezaron a hacerse ortodoncias, a chavalillos de 12 años, los tratamientos de ortodoncia, por poner un ejemplo en aquel momento, pues costaban prácticamente lo mismo que ahora. Es decir, 30 años después, los precios de la odontología están estancados y en algunos casos son menos costosos. Lo que significa un abaratamiento descomunal. Es decir, si calculamos el aumento del coste de la vida en 30 años, pues lo lógico es que valieran como mínimo el doble o más. En mi opinión, pues es un tema de acceso a la salud. Fueron políticas que se implementaron hace años y que hoy tienen una repercusión, en mi opinión, muy positiva. Creo que ha sido un logro importante de la sociedad y creo que hay que reconocer los logros y hay que reconocer que las decisiones políticas de aquellos tiempos, aunque corporativamente a mí me pueda afectar negativamente, yo no puedo dejar de reconocer que ha sido muy positivo para la población. Dicho todo esto, al poder ser más asequible la salud bucodental, el acceso a la salud bucodental, y esto implica que se universalice, se democratice. Claro, hoy es que muchas familias dicen, es que el chiquillo, todos los chiquillos llevan aparato. Claro, llevan aparato básicamente porque se lo pueden permitir, porque los costes entran dentro de la razonabilidad. Y claro, si tú tienes los dientes apiñados y tienes una maloclusión y todos tus amigos tienen aparatos, ¿tú por qué no? Pues esto al final es lo mismo. Luego, las técnicas han mejorado mucho, han mejorado mucho. Ya no esas historias de dolor que te contaban, que parecían como del oeste. Claro, yo es que efectivamente creo que este ha sido un elemento también fundamental. Ahora se acude al odontólogo como se acude a cualquier otro profesional de la medicina. Antes acudir al dentista era una tortura, porque uno empezaba a pensar, aunque no fuera cierto, es que ahora me va a doler esto una barbaridad, que yo me lo voy a pasar mal, que si con el coca rechina, que si no sé. Entonces, afortunadamente se utilizan ahora unas técnicas que han eliminado prácticamente el dolor en su totalidad o en un porcentaje altísimo. Y la persona que hoy acude al dentista por vez primera va asustado un poco, pero cuando tiene que volver otra vez ya va tan tranquilo. Y eso yo creo que ha influido mucho. Ha influido mucho porque las técnicas han mejorado muchísimo. Yo me acuerdo cuando hace ya, vamos para 20 años, que estamos en Córdoba casi, hablando con el doctor José María Romeo, que fue presidente del colegio. Su padre también había sido dentista, José María, que ya está, pues ejerce lo justo. No porque no pueda, sino porque tiene ya la edad, tiene su padre. Cuando él acabó la especialidad de estomatología, él me contaba que su padre tenía extracciones con anestesia y sin anestesia. Imagínese usted, claro, las personas que se trataban en los años 70 tenían en la memoria un dolor terrible. Tremendo, porque eso es inhumano. Eso ni se nos pasa hoy por la cabeza que pueda ni a los profesionales de la odontología ni a los pacientes. Entonces, la democratización de la salud, del acceso a la salud en la odontología, la mejora de las técnicas en cuanto al control del dolor, la mejora de los servicios, las clínicas dentales que hoy hay, no tienen nada que ver con las instalaciones que había en aquella época, que, bueno, podían ser punteras en aquel momento, pero no estaban pensadas como hoy están pensadas. Todo ello hace que la gente acceda a la salud. Y eso, el resultado final, es que los niveles de salud mejoran. Los datos respecto a esto, bueno, hay datos, ¿veis? Curioso, porque la última revisión que había hecho yo respecto a cuántas personas no acudían al dentista nunca, que era de hace cuatro o cinco años, hablaban de un 38% de la población no va al dentista. Hoy se ha reducido al 27%. Sí, sí, que todavía sigue siendo un número relativamente alto. Sí, pero, bueno, esto es como todo, ¿no? Me lo va a permitir. Podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Pero, efectivamente, es que hoy, si hace 20 años estableciéramos la relación, nos daríamos cuenta de que se ha dado la vuelta completamente. Es decir, probablemente hace 20 años era el 75% de la población la que no acudía al dentista, y ahora solo es un 25%, efectivamente. Claro, ahora, bueno, un 27%, un cuarto de la población no va al dentista. No va al dentista, y de la forma que se sigue funcionando y se va mejorando, creo que en 15, 20 años posiblemente esta proporción de personas no llegue a una tasa del 10%. Siempre habrá personas que tendrán miedo. Lo que tienen que saber es que asumen unos riesgos muy importantes, muy, muy importantes, por no revisar la salud buco-dental, que pueden dar lugar a repercusiones serias y con eventos adversos importantes. Claro, yo voy a cerrar el programa, porque ya estamos prácticamente fuera de tiempo, con una reflexión que usted había prácticamente al comienzo de este programa, cuando yo le preguntaba, bueno, el no atender a la salud buco-dental puede significar un riesgo para la salud en su conjunto. Y quiero recordar que me dijo que eran más de 10 las personas que morían en Andalucía como consecuencia de una infección que se hubiera curado sencillamente con una visita al dentista. Sí, pero bueno, estos son datos de Andalucía, pero si cogemos, por ejemplo, datos de la Comunidad de Madrid, pues será posiblemente, proporcionalmente parecido, y si cogemos los de Cantabria o Cataluña, pues serán prácticamente parecido. ¿Por qué? Porque la distribución normal de la población nos hace pensar que esto es así. Son cosas que no debieran ocurrir. Ya no estamos hablando de que un diputado, que por cierto, el otro día vi uno en la televisión, un político, y me quedé tan sorprendido que no daba crédito. Y si le faltaba un primer premolar en la sonrisa, hombre, yo espero que hubiera tenido una fractura o una carie y estuvieran que esté en fase de tratar, porque si no es así, la verdad es que es una curiosidad. Sí, 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 encontrarse con alguien que está sometido al escrutinio público y que no tiene la boca perfectamente sana, rechina un poco, efectivamente, si es verdad. Usted vio uno y otro. Sí, sí, fue, hombre, tampoco me dedico a cazar políticos sin dientes, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. ¿Por qué no? ¿Por qué lo voy a negar? Pues, en fin, con esta sonrisa vamos a cerrar este encuentro que hemos mantenido esta semana con Manuel Menéndez Collar. Ya saben ustedes, el doctor Menéndez Collar, que es director de Clínica Menéndez Collar, un centro de referencia en Andalucía. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Pues, de lo que usted quiera, yo vengo aquí para responder sus preguntas, pero si quiere podemos hablar de cómo se resuelven esos problemas que los pacientes reclaman como arreglarse la boca. Es interesante esto, porque efectivamente en ese genérico veremos que existen cantidad de problemas que efectivamente a la hora de darles solución, pues no tienen ni siquiera que ver los unos con los otros. Y tiene, por lo tanto, su importancia y su interés. Gracias, doctor Menéndez Collar. Gracias a ustedes, amigos telespectadores, por habernos atendido una semana más. Volvemos con todos ustedes dentro de siete días. Y, lo digo siempre, procuren ser felices. Reciban el saludo de José Ignacio Blanc. Reciban el saludo de José Ignacio Blanc. Gracias por ver el video.